Y ahora haremos un nuevo contacto con el periodista Gessel Tobías que se encuentra en Lima, Perú, cubriendo la cumbre de las Américas. Es un gusto saludarte. Un gusto también para mí saludarlos a ustedes, Sofía. Gessel, la cumbre se ve opacada por la confirmación del asesinato de los tres comunicadores del periódico ecuatoriano El Comercio. El presidente Santos reaccionó en su cuenta de Twitter afirmando que su país dará todo el apoyo que pueda a Ecuador. ¿Quién más ha reaccionado sobre esto? Bueno, hay muchos funcionarios que han reaccionado. Obviamente vimos la importancia que esto tiene para Ecuador, tomando en cuenta que el mismo presidente que ya se encontraba aquí en Lima decidió devolverse prácticamente de inmediato a Ecuador. Por lo tanto, esto indica la seriedad y el nivel de importancia que este gobierno le está dando a la situación. Luego, otros funcionarios han con cautela, han prácticamente dado el pésame a las familias involucradas de estos periodistas, de estos dos periodistas y el chofer del automóvil, pero no hay todavía un pronunciamientos específicos porque estamos hablando de una información que continúa en desarrollo. Hay demasiados datos que todavía no están claros. Por lo tanto, sabemos cómo funciona la diplomacia. Muchos de ellos están simplemente esperando a tener confirmación de más información, conocer un poco más de lo que ocurrió en ese lugar para finalmente pronunciarse.